Es el desenlace al que ninguna persona quisiera llegar, el reflejo de los síntomas de una enfermedad que puso en jaque a los sistemas de salud a nivel global y a la cual el personal médico del país ha batallado de forma incansable, incluso a costa de su propio bienestar. Para nosotros como médicos es separarnos de nuestras familias. Yo cinco meses no le veo a mi hijo. La mayoría de pacientes no salen, a pesar de todo lo que se le realiza. A diario al hospital Carlos Andrade Marín llegan en promedio 200 personas con sintomatología respiratoria. Las camas están llenas, pero siempre se espera que algún paciente salga victorioso y con ello se abra un espacio más de atención. Además de luchar a diario con la enfermedad, hay médicos que la vivieron en carne propia y luego de superarla regresan a la primera línea de batalla. Lo primero que me embargó fue una sensación de miedo, de temor por mi familia, el miedo de llevar y portar el virus. Estoy hace semana y media reintegrada a mis labores, atendiendo a mis recién nacidos, poniendo lo mejor de mí. Con corte al 30 de julio, Quito concentra el 90,4% de los casos confirmados en la provincia de Pichincha, es decir, 13.212 casos. Es por eso que se adoptan nuevas medidas. En 18 provincias del país, incluido Pichincha, a partir de hoy, viernes, sábado y domingo, el toque de queda se amplía de 19 horas a 5 horas. Además, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. No podemos poner un policía atrás de cada uno de los ciudadanos, pero es una situación muy crítica, al decir que no contamos con espacios de terapia intensiva. Seguimos saturados, en este momento tenemos varios hospitales que ya están colapsados, no tienen ninguna cámara. Las medidas de bioseguridad se analizarán nuevamente el 12 de agosto. En Quito, Daniela Valencia, 24.